El proyecto de la región metropolitana Bogotá, Cundinamarca, ha sido objeto de controversia sin duda desde su misma concepción y de la modificación propia de la Constitución en relación con el mecanismo de asociación entre Bogotá y Cundinamarca. Y desde ahí viene sin duda la discusión en relación con cuál es el mecanismo apropiado para la integración regional entre Bogotá y sus vecinos. Y es que definitivamente el socio natural de estas figuras de asociatividad son los municipios y en este caso los municipios que están en el área metropolitana de Bogotá con Bogotá. Y por supuesto pensar a nivel regional e integrar la visión regional es fundamental en el marco de las actuales condiciones en las que se evidencia la necesidad de articulación en distintos aspectos para garantizar la planificación y la gestión territorial de una manera mucho más coordinada. Sin embargo, desde la misma modificación constitucional y ahora con el proyecto de ley orgánica lo que se evidencia es que hay una muy fuerte articulación entre Bogotá y Cundinamarca, pero muy pocos incentivos para la vinculación de los municipios. Y de allí es una de las principales críticas que se hacen tanto a la modificación constitucional como al proyecto de ley orgánica. Y en ese sentido hay otro aspecto fundamental que tiene que ver con que la discusión sea centrado en los actores nacionales en el Congreso. Y mucho más reducida ha sido la participación de los actores locales y de la ciudadanía a nivel territorial. Y esto definitivamente es determinante en los procesos de integración. Llevamos muchos años intentando definir esa figura que va a promover esos mecanismos asociativos y sin duda en ello debe participar la ciudadanía y por supuesto las autoridades a nivel territorial, alcaldes, consejos, en el caso de Bogotá, las juntas administradoras locales y las distintas organizaciones que tienen asiento en los territorios. Porque son ellas las que conocen realmente cuáles son los problemas y cómo podrían ser los mejores mecanismos para gestionarlos. Y creo que en ello el proyecto de región metropolitana, aunque refiere al concepto de autonomía territorial, evidencia algunos de los contenidos del proyecto de ley, pues un intento de que esa autonomía se vea erosionada por algunos de los mecanismos de toma de decisiones y por supuesto en términos de establecer algunos aspectos como de superior jerarquía como el plan director y otros que más adelante podré referirme. Entonces, bajo la idea de que podría haber o la sombra de la anexión de los municipios a algún mecanismo de integración, se llama mucho la atención sobre la autonomía territorial, pero ya en el desarrollo del contenido de la ley se evidencia que en algunos casos se puede estar traspasando algunas de las competencias que sin duda la Constitución Nacional entregó a los municipios y distritos. Y ya pasando de fondo a los aspectos puntuales que establece la ley orgánica, hay que anotar varias cosas. Uno, no se resuelve el tema de la jurisdicción, sigue quedando a voluntariedad de los municipios la asociatividad y en ese sentido no se generan incentivos para que el municipio como socio natural decida vincularse a la región metropolitana. Creo que el tema del ámbito geográfico es fundamental. La continuidad física es importante establecer qué pasa si un municipio se asocia y otro no definitivamente queda por resolverse en el proyecto de ley orgánica. Creo también que no es claro en el proyecto de región metropolitana el aspecto relacionado con cómo se van a gestionar aspectos que son de una importancia, de una gran importancia para los municipios y para Bogotá. Creo que el tema de los temas que se definieron todavía, creo que no debería estar en la ley, creo que debería ser un tema que debería desarrollarse mucho más para establecer quién es y para qué. Y puntualmente creo que la apuesta que se debe dar es en torno a proyectos concretos, iniciar con temas puntuales que pudieran garantizar una mejor planificación y gestión a nivel territorial y a nivel regional. Creo también que el Consejo Regional desde la misma modificación constitucional tiene unas limitaciones en términos de conformación. Creo que el hecho de que estén solo los alcaldes y ahora se incluya la propuesta de un representante del gobierno nacional deja por fuera actores importantes como los concejales de los municipios y del distrito. Creo que falta en ese Consejo Regional participación de la sociedad civil y en ese sentido creo además que en el proyecto se le otorgan una importante cantidad de funciones al Consejo Regional. Creo también que en términos del nombramiento del director debe mediar el mecanismo meritocrático que garantice, digamos, que ese posible director tenga unos circuitos de responsabilidad mucho más amplios que solamente el nombramiento que se va a hacer por parte del Consejo Regional. También creo que el poder que tiene Bogotá y Cundinamarca sobre las decisiones, el poder de veto que tiene, es un desincentivo para que los municipios puedan vincularse a la región metropolitana. Creo que aunque se intenta resolver el asunto de si algún proyecto afecta a un municipio, cuál sería el papel del municipio, en todo caso no queda expresamente evidenciado que ese municipio tiene poder de pronunciarse y de votar si está de acuerdo o no con ese proyecto y en ese sentido también se configura esto en un desincentivo muy importante para el vínculo de los municipios o la asociación de los municipios a la región metropolitana. Y esto pues la carne de esa región metropolitana son los municipios, los problemas se expresan a nivel territorial en los municipios y en ese sentido entonces es muy importante revisar esos temas. Otro tema fundamental asociado a las importantes competencias que se le delegan a la región metropolitana que pues uno podría uno por uno expresar algunos aspectos sobre el alcance de esas competencias es la posibilidad o la creación de la agencia de movilidad y la autoridad regional de transporte. Creo que allí también se genera un desincentivo a la asociación de los municipios porque la sesión de competencias es bastante importante adicionalmente a que el hecho de que sea agencia y autoridad al tiempo puede generar algunos aspectos de choque de competencias en términos de los temas de regulación y control y los temas de ejecución. También creo que es importante señalar que en la ley orgánica no se reconoce la articulación con otras instancias de asociación en el tema puntualmente de seguridad alimentaria, la articulación con la RAPE no se menciona y definitivamente los temas de seguridad alimentaria no sólo se dan en el ámbito metropolitano y regional, regional digo como lo coincide la región metropolitana al interior de Cundinamarca, sino como está también planteado en la RAPE en relación con otros departamentos. Entonces esta articulación con otras figuras tampoco se evidencia en el proyecto de ley orgánica de la región metropolitana. Adicionalmente a que el control político que tiene o que está o como está redactado el artículo tiene bastantes limitaciones en relación con la posibilidad que tengan los consejos municipales y el consejo de Bogotá para hacer control político. Evidentemente si todos los consejos en todo momento pueden hacer control político pues sería muy complicado en el momento en que se unan los 116 municipios. Sin embargo esta es una competencia que tienen atribuida, que tienen asignada y en este momento restringirla definitivamente limita las posibilidades de control de una figura que como les digo se está, a la que se le están asignando una importante cantidad de competencias y delegaciones por parte de los municipios. Adicionalmente el tema del agora metropolitano es una estructura en una instancia sin funciones concretas, sin integración concreta y en ese sentido es muy importante poder establecer cómo va a funcionar, qué posibilidades tiene, qué alcances tiene y sin duda este es un punto que se debe revisar de manera muy importante en el proyecto de ley orgánica. Y finalmente creo que el artículo 44 de la ley introduce una modificación al consejo directivo de la CAR que en principio podría llegar a ser interesante revisar esa estructura, sin embargo es un punto que no se había tratado en los proyectos remitidos anteriormente, sale sin mucha justificación en términos técnicos y pues sí puede llegar a tener unas implicaciones muy importantes en esa autoridad y cómo se articula esa autoridad con la región metropolitana. Y aunque este proyecto de ley mejora algunos aspectos como que ya el consejo regional es el encargado de declarar los hechos metropolitanos sino el Congreso desde la ley pues sigue existiendo esa tensión o esa tentación de intentar definir todos los aspectos de la integración desde el gobierno nacional. Y en ese sentido creo que es muy importante lograr un acuerdo y un pacto a nivel territorial que satisfaga las necesidades de integración territorial en Bogotá y su área metropolitana y por supuesto los demás municipios que integran el departamento.